Presentamos BUS PIRATA ¿Seguro que no queréis que te lleve, Daniel? Seguro, la micro que me sirve pasa una cuadra de aquí Ya, nos vemos mañana, chao Ya, chao Se han dado cuenta que nuestras historias personales de vida Muchas veces dependen de un sí o un no La gracia está en saber elegir cuál de las dos respuestas es la correcta En el caso de Daniel Rosales, nuestro protagonista La respuesta apropiada hubiera sido sí Pero eligió la otra, la equivocada Claro, porque no era nada simpático estar a las tres de la madrugada Esperando solo y con frío por más de una hora A que la C-04 BUS del Transantiago se dignara a aparecer Se hubiera pasado un taxi o un colectivo, siquiera, pero nada En definitiva, Daniel Rosales no tenía cómo regresar a su casa Daniel se sobresaltó al escuchar aquella voz Era un hombre de la calle, borracho, harapiento, que cargaba sobre la espalda una frazada enrollada La respuesta a la pregunta de Daniel fue el filo de una navaja que el hombre sacó de entre sus pilchas ¡Conchas! ¡Oiga qué hace! El borracho se lanzó sobre Daniel, quien afortunadamente reaccionó con agilidad Haciéndole el quite, el hombre, que solo alcanzó a rozar parte de su pecho y el hombro izquierdo, cayó al suelo Daniel aprovechó la oportunidad y huyó, dejando al borracho tirado en el pavimento De la que se había salvado Daniel corrió su buen par de cuadras, hasta sentirse seguro Se detuvo cansado, frente a unos locales cerrados ¿Está bien? Daniel levantó la vista Al ver a la mujer que le habló, le pareció cara conocida, pero no supo de dónde Era una vieja de una edad no definida Un rostro cualquiera, del montón, pero sus ojos Algo, algo perturbador tenían sus ojos Sí, sí, estoy bien, no se preocupe Pase un susto que ni le cuento Santiago se ha vuelto una ciudad muy peligrosa ¿No cree? Claro que sí A usted debería darle miedo estar aquí a esta hora sola, ¿no? No, por mí no se preocupe Estoy acostumbrada a trabajar de noche Es cuando tengo más clientes Ah, entiendo Daniel miró a la desconocida de arriba a abajo ¿Sería acaso una mujer de la vida, como decía su abuelo? No No, no, no tenía ni la figura, ni la facha, ni la edad Aunque en gustos no hay nada escrito De pronto Una micro Por fin No sabe cuánto rato ya esperando Pero la mujer no dijo nada Pero la mujer no dijo nada Y es que Ya no estaba Se había ido En silencio Tal como apareció A Daniel, claro, ese significante hecho Le dio lo mismo Lo importante era que el autobús Se estaba deteniendo frente a él No era uno de los oficiales Sino Uno pirata Una micro antigua De las amarillas Pero pintada de gris oscuro No llevaba letrero Las puertas Se abrieron Suba ¿Pero vas a Borilbao? Este bus recorre todo Santiago Así que Suba Por una razón inexplicable Daniel tuvo un pequeño asomo de duda Quizás La voz poco amistosa del chofer Quizás las ventanas pintadas de negro Quizás El inquietante silencio Que lo rodeaba ¿Sube o no sube? Los demás no pueden seguir esperando Sí Sí Sí, claro Subo Claro que subió Pero apenas ingresó al autobús Sintió una incomodidad Poco usual Y era que no Había diez pares de ojos Observándolo fijamente Con una curiosidad que a él Le pareció excesiva ¿Cuánto sería? Lo que tenga Tome, aquí hay quinientos ¿Con eso estará bien? Perfecto Daniel avanzó lentamente por el pasillo En busca de un asiento Los otros pasajeros Seguían escrutándolo Desvergonzadamente A Daniel Le pareció incluso Vislumbrar algo de ironía En sus miradas Había hombres y mujeres Y todos Le provocaban un rechazo Algo repulsivo De pronto Alguien lo agarró del brazo ¿Qué? ¿También vas con nosotros? Suélteme ¿Qué hace aquí? Lo mismo que gofo Yendo a casa ¡Chopper! Hay que ir a una comisaría Este hombre quiso saltarme hace un rato Siéntese Tranquilo, hombre Ese hombre ya no puede hacerle nada Pero tiene una navaja, pues señor ¿Y qué? Yo también tengo una ¿Acaso usted no? Ante la respuesta Daniel retrocedió asustado Era una broma Relájese No querrá llegar a casa De mal humor Pero, ¿y si el tipo intenta atacarme o no? Apuesto mi vida A que no lo hará Ahora, siéntese Daniel, aún inquieto Hizo caso al chofer Y empezó a caminar nuevamente Por el pasillo hacia el fondo Las miradas insolentes de los demás No se apartaban de él Se sentó en la parte trasera del bus Desde donde estaba Tenía una visión completa del borracho Cualquier acción sospechosa de su parte No pasaría inadvertida No pasaría inadvertida ante sus ojos Fue en ese momento Que se fijó que el hombre Sangraba profusamente de la nuca El bus había detenido Subió una joven con mirada asustadiza Que agarraba su cartera con fuerza Como temiendo que alguien se la arrebatara Los demás pasajeros posaron sus ojos en ella La joven La joven Buscó dinero dentro de su cartera Pero No, no tengo plata Sorry, yo No se preocupe Siéntese Los demás No quitaron los ojos de encima de la muchacha Hasta que ésta se sentó Un asiento Más adelante que Daniel Este Observó su cuello Largo Como el de un cisne Ella Debió percibir la mirada Porque Volteó la cara Daniel Le sonrió Pero ella Se dio vuelta de inmediato Entonces El borracho Comenzó a molestarla No ¿No te gustaría tomarte un pepeñito conmigo Cuando nos bajemos? ¿Qué? ¿Para qué? De así en la zona Oiga, oiga No molesta la señorita ¿No hay que la asusta? Dios Quédeme ¡Ey! Oiga No se admiten mocha aquí ¿Ah? Daniel lanzó una mirada furiosa al borracho Este Se devolvió a su puesto Trastabillando Y con la nuca Aún sangrando Los demás Con los ojos fijos en Daniel Y la joven ¿Estás bien? Ay, no sé Me siento tan extraña Te entiendo súper bien Yo también Me siento raro Debe ser este Vos Te das cuenta Cómo no Mira Sí Como si no tuviera nada más que hacer ¿Cómo? Me llamo Daniel Yo soy Paula ¿Puedo sentarme a tu lado? Sí, por favor Igual te lo iba a decir Esta gente me da como susto Mira a esa señora allá Daniel miró a la mujer Que le indicaba a Paula Era una dama Muy bien vestida Pero Que tenía la cara llena de moretones Uno de sus ojos Estaba increíblemente hinchado Al darse cuenta que la observaban Comenzó a lloriquear ¿De haberle pasado algo terrible a ella? Uy, sí Qué pena Pobrecita ¿Le pregunto qué le pasa? No sé Igual es como Es como rara ella, ¿no? No, vos sabés que lo voy a preguntar igual Daniel se acercó a la pasajera que lloriqueaba Y tocó su hombro Ella levantó la vista hacia él Dejando de llorar La expresión de su rostro Atemerezó mucho a nuestro protagonista La mujer exudaba dolor Perdone Solo quería ver si podía ayudarla en algo A nadie puede Nadie Nunca es tarde, señora Dígame lo que le pasa Sí, quizá yo hubiera hablado Pero no pude Cuénteme, por favor Oiga usted Deje tranquila a la señora Mientras Daniel regresaba al lado de Paula Se dio cuenta que otro de los pasajeros Tenía cortadas las muñecas Sangraba también Sintió una punzada en el pecho Al sentarse junto a Paula La vio triste ¿Te pasa algo? Tengo muchas penas Tengo muchas penas Lo sé, este bú Estoy seguro Yo tampoco me siento muy bien Todos son tan extraños aquí Ese tipo de allá parece que intentó suicidarse Otro más ¿Por qué lo dice? Ella entonces le mostró Alrededor de todo su hermoso cuello Había una marca rojiza Una marca en la que él no se había fijado la primera vez que vio a la joven ¿Me quieres decir que intentaste quitarte la vida? Sí, pero Pero no me resultó Até una cuerda alrededor de mi cuello Y cuando creí que me estaba asfixiando Algo Algo salió mal La cuerda se soltó Y bueno Me dije que Que no era mi hora Que quizá Era mejor buscar ayuda Y salí a la calle a tomar la micro Y ahora voy A la casa de mi padre Conmocionado por las palabras de Paula Daniel le tomó una mano Uy, tan helada, Dios mío Mira cuánta gente quiere subir al bujo Eni, mira andan con bolsos y maletas Quizás van a tener A esta hora Suban ¿Cuánto es? Para ustedes gratis Eh, buena Ellos gratis Y nosotros pagándolas Oye, es verdad lo que dices ¿Y por qué yo tenía que pagar el oro De su engrado, güey? Oiga, ¿qué? Barrero Oiga, sí Uy, pero que gente tan copuchenta y alegona Sí, vino a la hora de bajarme esta micro Que el chofer no devuelve la plata Sí, que la devuelve la plata ¡Qué es la plata, Daniel! ¡Qué es la plata! 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 Era todo tan estúpidamente absurdo Pero nada había que hacerle Los pasajeros en más a menos Daniel y Paula Se fueron encima del chofer Mientras el bus seguía su recorrido Daniel se fijó en una van accidentada Bomberos, radiopatrullas Todo el aparataje de emergencias en acción La van llevaba un letrero que decía Turismo A Daniel le pareció que estaban en la carretera La discusión de los pasajeros con el chofer del bus Lo distrajo sin embargo de aquella escena Cálmense, por favor, tomen asiento Tomen asiento que no quiero chocar, hombre Miren, miren, miren Si quieren se los devuelvo Pero de nada les va a servir cuando lleguen a casa Es cuando crezca me llegué a la casa Ahora mismo Pueden bajar cuando quieran ¿Llegaron? Daniel y Paula se miraron con extrañeza No entendían nada Miraron por la ventana Pero solo vieron la ruta norte-sur Era cierto lo que antes creyó ver Daniel Estaban en las afueras de Santiago Oye, ¿dónde estamos? No, para mi casa No, para nada No, 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 no Oye, ¿dónde está el culmo? Oye, oye, oye ¿No dijo que pasaba por Bilbao? Claro que pasé Lo que sucede es que lo hice antes de que usted subiera ¿Y por qué no me hizo? Estoy muy lejos de donde vivo Oye, yo también Estamos todos súper lejos aquí Oye, le exijo que me dejen Bilbao Yo tengo que ir a Providencia Yo voy a Puga, güey ¿Para dónde me sacó? Lo lamento Pero terminé mi recorrido En un ataque de furia Daniel agarró al chofer de un brazo y lo encaró ¡Llévenme a mi casa! ¡Sí, que lo hice! ¡Sí, que lo hice! ¡Y ahora a la casa, vos! ¡Vamos para la casa! Ya están en casa, señores Daniel se volvió de inmediato al escuchar aquella voz Era Era la mujer que decía trabajar de noche Ahí estaba A la entrada del bus Mirándolos burlescamente ¿Qué hace usted aquí? Mi trabajo Disculpe, pero ¿podría decirnos cuál es su trabajo? Es que no lo adivina Daniel Negó con la cabeza Soy Atropos La parca que corta el hilo de la vida del hombre ¡No! No, 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 no entiendo de lo que habla ¡Es la muerte, Daniel! ¡Es la muerte que ha venido por nosotros! ¿Qué? ¡Es la muerte! Pero, pero yo no estoy muerto ¡Míreme! Confundido por todo lo vivido esa noche Daniel palpa y mira su propio cuerpo Y se da cuenta Solo ahí se da cuenta La navaja del borracho Está hundida por completo en su pecho Y su corazón Su corazón no late Pero quizás sea una ilusión Y palpa su pulso Pero no tiene pulso Mira a Paula angustiado Es una pesadilla sin duda alguna Coge la muñeca de Paula Pero tampoco tiene latidos Ella está como él Muerta Ambos están muertos Todos los pasajeros de ese bus Están muertos Y entonces Llega a su memoria El rostro de la parca Ella era La desconocida Que le había dado el pésame Cuando murió su abuelo Y su hermano menor Ella La muerte Cuando las puertas del bus pirata se abrieron Todo les quedó más claro a los pasajeros Estaban estacionados Frente al cementerio metropolitano Comenzaron a bajar Conmocionados Y resignados a la vez En dirección a su nuevo hogar Quizás Si Daniel le hubiera dicho que sí A su amigo Cuando salieron de aquel pub Quizás Paula Ordoñez Suicida Rosa Ordoz Asesinado aproximadamente Reunsiva Muerte accidental Daniel Rosales Asesinado en un asalto Fue El gran radioteatro de agricultura 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 Que se sienten con laapsaria A su Mind nel radioteatro de agricultura Por favor Tal